La ciudad, el colegio, el vecindario, el callejón sin salida, los vecinos, la casa de al lado de los vecinos, el agente RIMAX. El agente RIMAX que visitó el colegio, chequeó el vecindario, conoció a los vecinos, saludó al cartero, habló con los niños, encontró un amigo y descubrió la casa que sus clientes amarían. El talento para saber encontrar lo que buscas es el que tiene un agente RIMAX. Únete a nuestro equipo RIMAXUR, Opciones Inmobiliarias, Garcilaso de la Vega 104, Óvalo de la Pacheta.